La Sagrada Familia, la Pedrera, el Barrio Gótico, la Torre Akbar, el Mediterráneo. Cada año más de 7 millones de personas visitan Barcelona. Una ciudad que despierta fascinación y que cuenta con decenas de enclaves famosos en todo el mundo. Pero aunque muchas personas no lo sepan, las calles de Barcelona también ocultan decenas de rincones secretos. Y es que aquí puede encontrarse una iglesia donde entre columnas y vidrieras se guarda una de las máquinas más potentes del mundo. Un trono medieval codiciado por Hitler. Un pasadizo que guarda uno de los grandes secretos de Barcelona. Un enigma que se oculta en las obras más famosas de Gaudí. Un oscuro anfiteatro donde la muerte era protagonista. Un trazado urbanístico basado en una estrategia militar del Imperio Romano. Es la cara más fascinante y oscura de Barcelona. Una ciudad luminosa y visitada, pero también desconocida y secreta. Barcelona secreta. Son fundamentales para entender el pasado y el presente de la ciudad. Plantean interrogantes, a veces auténticos enigmas sobre quién y cuándo fue poderoso en estas calles. Remiten a instituciones oscuras, pero también a sociedades secretas que llegaron a tener una gran influencia. Pocas ciudades de Europa cuentan con tantos secretos históricos en sus calles como Barcelona. Una ciudad donde el pasado dejó ocultos decenas de sorprendentes enigmas. Huellas que hoy nos permiten adentrarnos en su historia de una forma fascinante. Quizás el mayor enigma que durante siglos ha rodeado a Barcelona es el origen de la ciudad. A lo largo de la historia existieron decenas de leyendas que trataban de responder a este interrogante. Algunas afirmaban que fue Hércules en su mítica búsqueda del vellocino de oro. Otras que fue el cartaginés Amilcar Barca. Pero, ¿quiénes fueron realmente los primeros habitantes de esta ciudad? Aunque hay restos humanos desde el Neolítico, hoy se sabe que los primeros pobladores de Barcelona fueron los layetanos. Un pueblo íbero que entre el siglo VII y VI a.C. decidió asentarse en esta tierra. Y lo hizo en un enclave nada casual. ¿Dónde se asienta esta primera Barcelona? Se asienta en la montaña de Montjuic. Porque es una tribu que no es poderosa. Y por lo tanto tiene que asentarse en un sitio en el que geográficamente le sirva de protección. ¿Qué más que una montaña que les permite dominar el territorio que hay en su entorno? Esta, podríamos decir, es la pre-Barcelona. Sin embargo, el origen de la Barcelona que hoy conocemos está vinculada a la Roma imperial. Entre el año XV y el X a.C. el emperador Augusto fundó aquí una colonia conocida como Barcino. El imperio romano es la máxima potencia del mundo antiguo. Cuando funda Barcelona, no la funda encima de Montjuic. Ignora Montjuic. ¿Por qué? Porque está segura de sí misma y no necesita tanta protección. Y entonces la funda ya en el llano, en un pequeño promontorio que es el monte Tàver, en la calle Paradís, y en donde quedan unas columnas del templo de Augusto. Barcino contaba con grandes avenidas, termas, templos y otras construcciones que hoy pueden descubrirse bajo tierra. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, no dejaba de ser una ciudad insignificante al lado de otras urbes romanas como Tarraco, la actual Tarragona. Pero, ¿cómo consiguió Barcelona convertirse en la principal ciudad de Cataluña? Este enigma solo puede descubrirse analizando la muralla de la ciudad. Una cerca pequeña en su origen, que a finales del siglo IV se reforzó de forma espectacular. Esta decisión estratégica de hacer la nueva muralla es la que situará a Barcelona en el camino de convertirse en la capital de Cataluña. La imponente muralla de Barcino puede verse todavía hoy en muchos puntos de Barcelona. Pero pocos revisten la emoción y el misterio del centro excursionista de la calle Aviñó. Un espacio angosto donde se puede tocar a la vez la vieja muralla y la nueva, la que vio nacer a la pequeña Barcino y la que iniciaba su rumbo para ser una gran ciudad europea. Gracias a aquella muralla, Barcelona fue capital visigoda, vio el paso de los musulmanes y sufrió el cruel saqueo de Almanzor. Sin embargo, consiguió resurgir de las cenizas y entre los siglos XIII y XV fue una de las mayores potencias del Mediterráneo. En aquellos años de prosperidad se levantaron distintas catedrales góticas. Entre ellas se encontraba la de Santa Eulalia, un ambicioso templo que todavía hoy encierra decenas de misterios. La Catedral de Barcelona se edificó sobre un antiguo templo románico, al que precedió una iglesia visigoda, una basílica paleocristiana y un templo romano dedicado a Júpiter. Su interior deslumbra por su bellísima estructura gótica o por sus claves de bóveda. Pero lo que más llama la atención de este templo es la cantidad de secretos que se ocultan tras sus muros. Uno de los más sorprendentes son las ocas que habitan en el claustro. Las ocas en la época medieval pues tenían la función de vigilar. Eran como perros que tenemos a veces que están custodiando los edificios, pues en aquel entonces eran las ocas, que son más eficaces que los perros. Y además mueren. Donde hay ocas, siempre que viene una persona ajena a la casa, inmediatamente empiezan a advertir, con lo cual podían ser buenos guardianes del tesoro de la Catedral. El número de ocas debe ser siempre de trece, en referencia al número de martirios que recibió Santa Eulalia cuando murió también a los trece años. Sin embargo, ahora no es así. Una se murió y no podemos poner el repuesto, porque han de entrar de dos en dos, por lo menos. Una no es admitida por las demás. Otro misterio que se oculta tras los muros de la Catedral es el sepulcro de San Oleguer. Una estancia que solo se abre una vez al año y donde se ubica este cuerpo casi incorrupto desde el siglo XII. Pero sin duda, el gran tesoro de la Catedral es el trono del rey Martí el Humano. Un monarca, fallecido sin descendencia, que proclamó que en este aposento solo podría sentarse el verdadero amo de Cataluña, Jesús Sacramental. Esta pieza tiene tanto valor que hasta Hitler la codició. Durante la guerra, esta pieza la trasladaron a París. Y allí después, a la entrada de Hitler, estaba a punto de quedársela y llevársela a Berlín. Sin embargo, Petén hizo que el trono del rey Martí volviera a Barcelona. Si no, estaría ahora en algún museo de Berlín. Otro misterio de la Catedral son las gárgolas. Según la leyenda, son brujas que quedaron petrificadas como castigo por escupir a la procesión del Corpus Christi. Entre ellas, puede verse un unicornio o un elefante alrededor del cual circula la leyenda más oscura de la Catedral. Cuando su trompa se desprenda, el mundo acabará. Aunque ninguna escultura de la Catedral es tan políticamente incorrecta como la llamada carasa. Una pieza antiguamente asociada al órgano, que hoy permanece oculta por motivos de seguridad. Tiene los trazos propios de un moro. Representaba la cabeza de un degollado. Y entonces el organista, cuando tocaba una nota muy baja del órgano, que parecía como un lamento, la boca se abría y se movían los ojos, con lo cual era realmente un poco alucinante. Y en algún día señalado, también se abría la boca para que cayeran dulzainas, lo cual hacía las delicias de los niños. Aunque la Catedral de Barcelona es de estilo gótico, no se terminó en la Edad Media, ni mucho menos. A finales del siglo XIX, el banquero Manuel Girona y sus hijos decidieron costear la terminación de la fachada y el cimborrio. Pagó un millón de pesetas, lo que demuestra que era generoso, pero los que trabajaban para él quizá no tenían el mismo criterio. La prueba es que en el cimborrio hay dos esculturas que cincelaron los artistas evocando el personaje de la avaricia, que está agarrando con unas manos crispadas y una cara también crispada la bolsa del dinero, porque decían que pagaba tarde y mal. Pero si la Catedral representa la cara más esplendorosa de la iglesia, un escudo muy cercano a ella muestra el lado más siniestro. Se trata de este enigmático emblema de la Inquisición, un tribunal impío fundado en el siglo XV que en Barcelona tuvo su sede en este lugar. En este escudo puede verse el emblema de Felipe II, una cruz y una espada que representa el trato a los herejes y una rama de olivo que evoca a los arrepentidos. Aunque la Inquisición aplicó sentencias y condenas atroces en Barcelona, un episodio ocurrido a su llegada simboliza perfectamente la relación de este tribunal con la ciudad condal. Cuando llegó el primer inquisidor, fue tan mal recibido que no fue recibido. Ninguna autoridad salió a cumplimentarlo. Pero él quiso dejar muy claro que entraba en esta ciudad hostil para la Inquisición, pero que entraba con toda la autoridad de los monarcas, de Isabel y de Fernando. Y entró montado a caballo dentro de la Catedral. Pero si este emblema evoca un pasado oscuro, aún más misterioso es este extraño agujero que puede encontrarse en la calle Ramelleras. Se trata del Torn del Sorfas, un torno donde en el pasado las madres solteras abandonaban a los llamados hijos del pecado. Estaba abierto al exterior de la calle, que en aquella época era una parte poco frecuentada. Y allí la madre soltera, que acababa de tener una criatura que por la razón que fuera no quería, lo depositaba en el torno, el torno giraba y introducía en el interior de la institución el recién nacido, en donde era acogido por las monjas, y lo cuidaban de él, y luego pasaba a ser educado en la casa de la Caritat. A día de hoy, este viejo torno puede parecer una huella de un pasado siniestro e inhumano, pero quizás no lo sea tanto. Este procedimiento me parece mucho más humano que el que sucede hoy en día. Y esta es la razón por la cual, a falta de torno, algunas madres desconsideradas dejan a su recién nacido en un contenedor o en plena calle. Este torno estuvo en funcionamiento desde el siglo XIX hasta 1931 y salvó a miles de niños de una muerte casi segura. De la muerte y la enfermedad también libró a miles de personas el trabajo que se desarrolló en otro misterioso enclave del centro de Barcelona. Se trata del anfiteatro de Anatomía, un lugar misterioso y oscuro donde, a partir del siglo XVIII, se hicieron algunas de las primeras disecciones de cadáveres de España. El anfiteatro se construyó en 1760 y es una auténtica joya de la arquitectura neoclásica. En su interior, todavía puede verse la mesa donde se efectuaban las disecciones. Una base de mármol con un desagüe que permitía eliminar sangre y fluidos corporales. Las disecciones de cadáveres eran contempladas por decenas de expertos, las autoridades en primera fila, los estudiantes en el graderío. Sin el desarrollo de la cirugía y sin la existencia de científicos como los que coronan este anfiteatro, sería imposible entender el mundo de hoy. Del mismo modo, tampoco es posible entender Barcelona sin la masonería. La masonería fue muy importante, sobre todo en el siglo XIX, en España y, por supuesto, en Barcelona. Y era un tipo de poder de una sociedad que quería que el mundo fuera mejor y ayudarse entre ellos para hacer el bien de la humanidad. Lo que pasa es que esto es los presupuestos románticos y otra es la realidad que algunos se hacían masones para escalar puestos en la sociedad de una forma más fácil. Tenemos que pensar que el 80% de los concejales del Ayuntamiento de Barcelona eran masones. Y, claro, en aquella época, que fue cuando se empezó a diseñar la ciudad moderna que hoy conocemos, pues, evidentemente, los arquitectos y los concejales del Ayuntamiento de Barcelona tenían esa inscripción y la han dejado patente en sus obras y hoy lo podemos ver. Precisamente, en la segunda mitad del siglo XIX, tras la demolición de las viejas murallas, se acometió la obra de ingeniería más importante de Barcelona, el ensanche de Ildefons Cerdà, un crecimiento ordenado de la ciudad en torno a cuadrículas y grandes avenidas que buscaba la gran utopía. Cerdà opta por esta solución porque, como socialista utópico, cree que, en la nueva Barcelona, ricos y pobres tienen que vivir en las mismas condiciones objetivas de igualdad. Las mismas calles anchas, las mismas calles ventiladas y las mismas calles y espacios soleados. Y, por lo tanto, todas las manzanas son iguales. A lo largo de décadas, muchos han querido ver en el ensanche de Cerdà la influencia de la masonería. Incluso hay quien afirma que los cuadrados del trazado tienen una relación directa con las cuadrículas típicamente masónicas. El de Fonserda era masón y esto lo descubrió leyendo el dietario que él escribió con puño y letra. Pero, además, el ensanche estaba inspirado en un modelo de asentamiento que el ejército imperial romano usaba en las guerras. Los campamentos romanos se hacían siempre con esta ortogonalidad porque permite a los soldados, aunque se acabe de instalar aquella noche el campamento en un nuevo sitio, si de madrugada tocan a Generala, sepan dónde tienen que ir a formar y coger las armas porque enseguida se orientan. Y, en cambio, si fuera un campamento que se cambiara las formas, podrían estar desconcertados y tardar mucho más en orientarse. Barcelona no puede concebirse sin el ensanche, pero tampoco sin la obra de Gaudí. Un genio único que dotó a la ciudad de algunos de los edificios más sorprendentes y originales del mundo. Su obra está plagada de rompecabezas, secretos y enigmas. Pero quizás el mayor enigma de todos es por qué Gaudí construía de esta manera. De niño padeció un reumatismo que le impidió ser un niño normal para convertirlo en un niño inmóvil. Y puesto que era inmóvil y no podía participar en los juegos con sus compañeros, se dedicaba a observar lo que tenía enfrente. Se fijaba en las hojas, en los troncos, en el enramado y este espectáculo es lo que le da esa gran originalidad y personalidad. Además de referencias a la naturaleza, la obra de Gaudí está plagada de enigmas. Algunos de los más interesantes están en el Parque Güell. El Parque Güell es la obra más simbólica que hizo Gaudí. Cuando entramos lo primero que nos encontramos es una escalinata. Por ahí hay una serie de tramos de escalones de 11 escalones que suman 33 que el 33 es el grado máximo de la masonería. Después nos encontramos lo que es una salamandra y la salamandra es un símbolo alquímico del fuego. Pero es más, detrás de la salamandra nos encontramos un atanor. El atanor es el horno de los alquimistas. Dentro del atanor nos encontramos una piedra sin devastar con agua que está chorreando y ceniza debajo que eso es el símbolo clásico de lo que se llama el huevo alquímico. Incluso en el muro que circunda el Parque Güell hay un símbolo muy particular que es la estrella cinco puntas. Nos habla del número cinco que es el número de la perfección el número aureo en la masonería pero Gaudí le da una vuelta a este símbolo porque está hacia abajo. Cuando la estrella de cinco puntas está hacia abajo y además está en un pentagrama nos está hablando de un símbolo satánico. Evidentemente todas estas cosas se quieren hoy borrar de su biografía oficial pero toda la obra de Gaudí está llena de hermetismo de sincretismo y aún no sabemos un poco por qué él trufaba todas sus obras con esta simbología. La casa Batlló es otro de los edificios de Gaudí que ha dado lugar a más especulaciones porque ¿qué es lo que puede verse en esta fachada? Para algunos una clara referencia al carnaval con confeti y máscaras para otros la leyenda de San Jordi matando al dragón. En la parte alta vemos como hay una torre que evoca la lanza y que se clava sobre el espinazo del dragón y lo mata de San Jordi que mata al dragón. Toda la fachada es la piel del dragón con su espectáculo polícromo y los antepechos de los balcones es la fragmentación de una parte del cráneo exactamente esta y si seguimos bajando encontramos formas de huesos que podrían ser las víctimas que el dragón ha devorado en la cueva. Gaudí murió en junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía. Tenía un aspecto tan desaliñado que nadie le reconoció hasta que ya estaba ingresado en el hospital. Esta y otras historias ocurridas a lo largo de los últimos 150 años pueden descubrirse en uno de los rincones más fascinantes de la ciudad en la prensa de aquel día un kiosco suspendido en el tiempo que nos permite leer y comprar la prensa del pasado. Aquí es posible recordar noticias impactantes desde la prueba del autogiro sobre el cielo de Barcelona hasta las primeras elecciones españolas donde las mujeres pudieron votar pasando por otros muchos momentos que marcaron la historia. En este archivo podemos descubrir cómo se contó el hundimiento del Titanic o cómo los periódicos catalanes narraron algunas de las muertes más inesperadas del siglo. En este fascinante local puede leerse también la noticia que colocaría a Barcelona en la vanguardia tecnológica mundial. En 2005 el ordenador más potente de Europa y el cuarto más rápido del mundo se instalaba en la ciudad y lo hacía en el lugar más insospechado. Pocas películas de ciencia ficción encontrarían un escenario tan perfecto como Mare Nostrum. Con este nombre usado por los romanos para llamar al mar Mediterráneo se bautizó a una supercomputadora que es capaz de procesar 100 billones de cálculos por segundo. Pero sin duda lo más sorprendente de Mare Nostrum es el lugar donde se ubica una capilla del siglo XIX. El interior de esta antigua iglesia ha mantenido su estructura casi intacta desde sus arcos a sus capiteles pasando por sus bóvedas y sus vidrieras. Pero es en el lugar destinado antiguamente a los fieles donde hoy se ubican los 10.000 procesadores de Mare Nostrum. Con ellos se diseñan los coches del futuro. Se prueban técnicas que revolucionarán la medicina. Se conciben sofisticadas estrategias de seguridad militar y se trabaja en decenas de proyectos que dentro de pocos años cambiarán nuestras vidas. Igual que la muralla romana o la catedral son símbolos de la Barcelona del pasado Mare Nostrum es una metáfora perfecta del mundo actual. Un mundo donde el futuro se escribe en cajas opacas conectadas por cables de alta velocidad. Un mundo donde nos guste o no la tecnología y la informática se han convertido en el auténtico centro de nuestras vidas. Mare Nostrum